Mi nombre es Damián Gaudencio Cap E, soy padre de familia y oficio albañil, pescador, plomero y electricista. Te invito a que juntos hagamos un cambio por su urna y te exhorto a que las próximas elecciones contribuyas con mi proyecto eligiéndome como comisario municipal de esta localidad, con el objetivo de no frenar en su desarrollo y seguir creciendo en materia de educación, deporte, cultura y desarrollo humano para nuestra comunidad. Mi misión es trabajar firme y con honestidad para toda la población, hacer partícipe con democracia e igualdad. Mi misión, proyectar a la población hacia un rumbo de progreso y crecimiento a través de programas y gestiones de orden social. Mis compromisos son ampliar la iluminación del refugio pesquero, construcción y mantenimiento de gradas y baños en canchas de fútbol, taller de música para niños y jóvenes, ubicación de un terreno para una escuela telebachillerato y construcción de un salón de clases, fortalecer las labores de limpieza de nuestras calles para atraer más turismo. Mis gestiones son, insistir en la solicitud del gobierno del estado para reparar la carretera Chuburná-Cierra Papacal, unificar la solicitud de los pobladores de Chuburná para que se revisen y se sancionen a motociclistas y autos que circulen a alta velocidad, gestionar empleos temporales a beneficio de todas las familias, bajar mucho más programas y actividades culturales para el puerto, nuevas estructuras para el parque central, juegos infantiles y para la recreación deportiva. El deporte, que sea todo lo que es, la amplitud completa del deporte para evitar la droga, que los jóvenes vayan hacia un estén, se desvíen de los vicios, ese es uno de los proyectos más grandes y soñados, que haya más vigilancia en lo que es robo de motores en el puerto y robo a casas de habitación.